Desde el Callao llega Zaperoco, nos cuenta su historia y nos presenta en exclusiva sus nuevos videoclips desde el barrio. Este video que viene a continuación es un video muy especial, Mi Barrio, que además fue grabado aquí. Sí, Mi Barrio, canción propia y neta de Zaperoco. Chicos de Mi Barrio, tercera temporada, este domingo a las 2 de la tarde, por Panamericana.